Han pasado 25 años desde que identificaron el VIH SIDA. Y estoy harta que todavía no hemos encontrado una cura. Necesito tu ayuda para seguir luchando. La apatía me tiene frustrada. Estoy cansado de sentirme solo en esta pelea. Necesito su ayuda. Juntos podemos dar nuestra fuerza, conocimiento y compasión. Debemos dar todo lo que podamos y nunca dejar de pelear. Únanse. Únanse. Únanse en esta lucha. Únanse.